Bienvenidos una vez más a la carpintería de RADI Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, sábado Que comienza de la siguiente suerte ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo camacomo? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo camacomo? ¿Cómo camacomo? ¿Cómo camacomo? ¿Cómo camacomo? Basta, chicos Basta, chicos Hoy se asegura que vamos a aprender mucho Mirá el tender, la gran, pero, boludo Fuera de jodas, te lo juro que yo no lo hago a propósito, ¿eh? Esto no es un running gag No es que, ay, 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 qué divertido, Rada La pelea que tiene con el tender, no Me pasa, me olvidé de prender las luces Blue Blue moon Estoy re contento Hoy es domingo Para ustedes no Para mí sí, porque estoy grabando un domingo Y vengo grabando contenido, pero no entendés cómo vengo El editor me dice Eh, pará, Rada, pará, qué vaso, Rada Pará, qué vaso, Rada ¿Cómo me tirá contenido? Hoy vamos a aprender muchas cosas Me la voy a jugar Primero voy a hacer algo que no sé si me va a quedar bueno Pero para mí sí Es una lámpara con este tubo Esto en realidad es un pedazo de chimenea De la salamanca que puse allá La tromen Y voy a intentar hacer una cosa ahí Con esto Que son unas luces LED Tipo neón Que me quedaron de una lámpara que se me rompió Que mirá qué lindo que se ve Oh, ¿qué tiene el Rady en sus manos? Oh, tiene unas sombrises luminosas Imbécil Con eso, con esto Una madera Un router de mano Un fibrón Y muchísimo, muchísimo amor Haremos it Hoy, en la carpintería de Rady Una lámpara espectacular Presentación Y arrancamos Bueno, en principio Este caño Lo tengo que cortar Le pregunté a Marian Mi amigo Cómo cortarlo En realidad, cómo cortarlo Me imaginaba Con una moladora Yo tengo esta La Dremel Saumax Que me encanta para cortar Porque es más chiquita Es más piloteable Igual esta La de Bosch La moladora La normal me copa Entonces quiero hacer Una línea derecha ¿Cómo lo hago? Acá lo ves Pongo una madera Fibrón Voy girando Y va marcando Como es negro ¿Qué le voy a hacer? Le voy a pegar una cinta blanca Porque Rady no es ningún boludo Más o menos a la altura En la que yo quiero Pongo el Ricky Fibroni Acá Lo aprieto Y voy haciendo Este laburo Para que me quede La línea Derequita Bastante bien, ¿eh? Ahí tengo la línea Ahora Acortar Acortar Vamos a cortar Con la Dremel Saumax Vamos a cortar Vamos aquí A ver si fue una gran idea Lo de la cinta O se me complica más Qué sé yo ¡Cómo dice! Con esta mano Sí me voy a poner un guante Porque me voy a lastimar todo Va queriendo Y va queriendo Bastante bien Te voy a decir, ¿eh? Bastante bien va queriendo esto Para los que dicen No vas a poder, Rada No vas a poder Es mi propio cerebro El que me dice que no Sí, tú vas a poder, Rada Vas a poder cortar lo derecho Estoy con toda Lo he cortado Maldito Maldito Bribón Lo he cortado Ay, lo corté más derecho Que la gran c... Ah, no lo puedo creer Ay, no lo puedo creer No te quiero meter un nivel Me parece que está derecho Este es un baile de la religión a la que pertenezco Hasta luego Bueno, acá estoy con el router de mano Que le practiqué esta guía Que va a ser como una especie de compás Le voy a hacer a esta madera Un círculo Con una canaleta Con una fresa Con este compás Por eso digo que voy a aprender varias cosas Voy a cortar el caño así No lo había hecho nunca Esto que voy a hacer ahora tampoco Porque eso va a estar puesto ahí Donde va a estar metida Toda la cuestión Está desenchufada Por supuesto Estas máquinas Nunca, nunca Cambien una fresa Con la máquina enchufada Nunca De hecho el otro día Estaba haciendo yo acá unas cositas Enchufé la máquina Y estaba prendida Y eso puede ser peligroso Así que a partir de ahora Cada vez que vaya a enchufarla Voy a chequear que esté apagada Bueno Ahora sí Pongamos este coso acá Yo quiero que entre Vamos a empezar de a poco Y de última voy bajando Esto funciona de esta manera Esto va acá Entonces esto me va a funcionar Como compás Si yo le pongo ahí un clavo Esto yo le puedo ir dando rosca Lo puedo ir girando Y el coso me va a calar Lo que yo necesito que me cale ¿Se vean? ¿Se entiende? ¿Qué va a calar? Una canaleta Para que esté esto ahí Metidito, metidito Voy a hacer esto Marco este círculo Ahí está Círculo marcado Voy a marcar el centro A este círculo Se cruzan dos líneas Y ahí tengo el centro Este tubo Mide 15 centímetros De diámetro O sea que el radio Tiene que ser 7 y medio Ah no 15 y medio me mide Entonces Acá trasladé A esta mitad de acá ¿Para qué? Para cuando yo ponga esto Yo tengo que saber Dónde está la mitad De lo que yo quiero hacer Acá hice una marca Que es Desde la mecha Ahí Tengo 7 y medio Yo Porque este tubo Mide 15 centímetros Entonces Lo voy a hacer Un cachitito más Al costado Y ahí traslado Esa tapum Hasta el medio Ahí Ahí yo tengo que poner clavo Y este Si hago la circunferencia Ahora no me importa Este círculo que hice abajo Voy a hacer la circunferencia Que necesito para eso Después le voy a dar El corte que yo necesito A esta madera Para que quede exactamente Como yo la quiero Respetando las cuestiones Y listo Ahora lo van a entender Cuando lo vean Lo van a entender Perfectamente Le puedo poner Un tornillo O un clavito Un tornillo Siento que va a ser Como Va a ser más fuerza Le voy a poner un tornillo No un clavito Ay no sé qué hacer Dale decidiste La concha Un tornillo Entonces Le voy a ir dando ahí Y me va a hacer Lo que yo necesito Te voy a hacer Una prueba Creo que es una belleza Lo que va a suceder Si 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 Vamos para afuera a hacerlo Dale Uy estoy re motivado Bueno Me vine para afuera Hay un sol espectacular Vamos a hacer ese agujero Honorio Salí de acá Vamos a camurar esta madera Porque se mueve mucho Che pronto estoy en Mar del Plata 9 y 10 Teatro tronador Quedan realmente muy pocas entradas Esto es un círculo perfecto Solamente voy a sacarlo Probar Para ver si está todo bien Lo que estamos haciendo Y meto un poco más de profundidad A la cuestión Ay por Dios Decime que si Decime que Ay Sabes que no Ay la conchita Bueno Ya está Lo entendí igual No tenía que haber puesto Una fresa más grande Eso es lo que tengo que hacer Voy a cambiar la fresa Ya está Corto cambio la fresa Impresionante Era un poco menos ancho Pero bueno Ya está Este que había que hacerlo Más pa dentro Ojo eh El problema sirve para la tapa Para la parte de arriba Voy a hacerla así La voy a hacer más profunda Y después veo para que la uso Y como dice Me encantó Me encanta Y ahora después voy a cortar Lo que yo quiero De base Que va a ser una base cuadrada Vamos con esa Bueno tengo la calada Que calada baby Estoy a cortar esta madera Para tener un pique acá De madera cuadrada Que va a ser la base Después veré como lo relleno esto Tengo ahí unos materiales Para rellenar Voy a ver Honorio Ya lo vamos a ver Voy a traer La sierra circular Para hacer este cuadrado Que yo necesito Y voy a medir Un poquitito la cuestión Saco esto Desde el círculo Que calamos Acá voy a dejar Dos centímetros Necesito que acá Me llegue el corte Entonces Y acá que tengo Acá tengo tres Entonces me voy a llegar acá Dos centímetros Desde acá voy a tener Claro Rada Qué boludo Está bien entonces Desde el círculo Acá Tres centímetros Tres centímetros Tres centímetros Y me va a quedar el cuadrado Como dice Te vas a caer Go Pro Te lo aviso ahora Chao Y se viene El momento De bruta Ingletadora Ya marqué acá Los tres centímetros Que necesito Para cortar Con el brazo Móvil Vamos a darle Para allá Y dale Vamos a cortar Vamos del otro lado Maderuski cortada Bueno Lijé recién un poquito esto Para que quede un poquito mejor Igual acá le voy a hacer Con la fresadora Ahora me reembalé Con la fresadora No le saqué la guía La voy a cantear Que se dice así No sé si se dice así Sí Le remarco lo borde Y seguimos Le cambié la fresa Le puse una redonda Para hacerle el bordecito Pasar un poquito más de lija Aunque odio lijar Una belleza Voy a buscar El tubo Y ahora les cuento Cómo es esto No sé si va a quedar lindo Pero es lo que estoy haciendo hoy Va a tener una tapa Claramente Redonda Tengo que intentar Que sea justa Así Tac Y que calce ahí O tal vez Que entre justo ahí Entonces la tornilla Me queda No sé Voy a ver Acaban las luces ¿Y cómo va a iluminar esto? Es una lámpara decorativa Debo hacer todos agujeros Irregulares Más chicos Más grandes Por todos lados Le meto esa tira de led adentro Y cuando prende Hace Y parece como Un tubo de estrellas Eso es lo que flasheé Todo en mi cabeza Vamos a ver Hago ya el círculo Acá arriba Y me olvido Si no Voy con esa Voy a hacer el círculo acá ¿Cómo lo voy a hacer? De la misma forma que el otro Así que no te lo voy a mostrar Lo voy a ir dando de a poco Hasta cortarlo Toda la madera Lo voy a hacer con la caladora Corto y te muestro Bastante bien Ricardo Decime si no Ahora hay que ver Si entra en el tubo Era obvio que no iba a entrar Pero qué pasa si Lo calamos Y le hago un escalón Qué pasa si le hago un escalón Le hago una escaloneta Lo escaloneo Y me va a quedar un pedazo afuera Y un pedazo adentro 346 minutos más tarde Lo logré Nada para ustedes no es nada Porque no vieron todo lo que me pasó Pero me pasó de todo Y lo que más choto me pasó Es que nunca filmé Me enrosqué tanto Para hacer la tapa Que nunca filmé La que calé Le logré hacer ese escalón Que no saben todo lo que putié Para poder hacerlo Que la toquen prolijar Obvio Porque está para atrás todavía De prolijidad Pero va a ir la tapa por ahí Tengo que hacer ahora Un montonazo de agujeritos Todos diferentes Así que Vamos a hacer eso Hasta luego Bueno Laburé bastante hoy domingo Para ustedes es sábado Insisto Y no sé que es sábado Porque estoy adelantando Tapa Que tengo que elijar bien Nuestro espacio Porque esto después va a ser Las estrellas Y base La que tengo que hacer ahora Es hacer un montón de agujeritos Al espacio Sideral Para que se genere esa cosa De las estrellas Por ahí no pasa nada Y es una bosta Como queda Pero como tenía ganas de hacerlo Y hacer agujeritos O sea ahora tengo que hacer Bocha agujeritos De diferentes tamaños Bueno así Una bocha Así que podés mirar Podés poner en cámara rápida Mucho mucho más tarde Nuevo día que comienza En la carpintería Esta luz es tremenda Nuevo día que comienza En la carpintería de Radim Me voy a escurecer mucho Muy poca luz allá Ufa Hay un tender ahí Lo corro Estuve aquí trabajando Si me había hecho la noche Y claro Empecé a avanzar mucho Con la lámpara Y me di cuenta Que no estaba filmando un carajo Estoy medio desmejorado Porque estoy en cuarentenado Porque mi novia Ha dado coronavirus positivo Que por suerte Ya está cursando Casi el final de la enfermedad Y está Casi el final No le faltan unos días Pero está bien Yo tuve un contacto estrecho Con ella obviamente Entonces estoy guardado Hasta mañana Que me hago El hisopete O sofete Hisopete El segundo hisopado Ya me di uno negativo Me tengo que hacer otro Pero no importa Es la cuestión No te interesa Pero digo estoy todo desmejorado Porque estoy todo el día Acá adentro encerrado Y me puse a avanzar Con la lámpara polémica Viste que le puse Título lámpara polémica Porque no sé si es linda Pero me gusta Como queda Como queda prendida Y encontré Algo que odio Más que lijar Que es hacer agujeros En un caño La cantidad de agujeros Que hice fue tremendo Está toda rota la pintura Pero igual no importa Porque yo a esta la voy a pintar Bienvenidos Al universo paralelo Del radio Hoy os presentaré Esta lámpara polémica Que les mostrará Las diferentes combinaciones De estrellas Que hay en nuestra galactia Quédese aquí En este contenido Y suscríbete Para ser mucho más feliz Hacer agujeros en esto Es una mierda No entienden El que renk 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 No lo filmé Porque yo estaba de lojete No quería filmar esto Lo que estoy haciendo Es la tapa Me había quedado Un poco mal cortada Entonces la apoyé En la tapa Le hice ahí un tiki Entonces con una escofina Le estoy rebajando Todo lo que tengo que rebajar Si me acompañan Voy a seguir Escofinando esta cuestión Estoy dando acá Sacando los milímetros Que necesito Como tiembla todo Los milímetros Que me faltan Podés ponerlo en cámara rápido Si vos querés Marquito Terminé de limar Y ahí quedó Requete redonda Calza Que no te das una idea Pupi Queda Perfecto Con la lija después Que le voy a dar mañana Que pueda hacer ruido Queda Joyita Sigo mañana Para ustedes Un corte y una quebrada Al día siguiente Nuevo día que comienza La Carpintería de Rad Y acá estamos Tengo esto Hecho los agujeritos Titostitos Que ya lo dije ayer creo Si no me equivoco Hecho los agujeritos De este tubo Ya escofinado esto Tengo que lijarlo En un ratito lo voy a lijar ¿Qué voy a hacer ahora? El Agujero Acá Para pasar el cable para allá Y que pueda salir el cable por acá Y no se vea Toda una cosa media chafa Ahí Entonces hago un Ren acá Y otro agujero de acá Desde acá Voy a hacerlo más cerca Tengo que pescarlo O sea que tocas uno de acá Y el otro Por acá para poder pescarlo Entonces Voy a intentar hacerlo Lo más derecho posible Ahí Ren, 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 ren Y después desde acá Para poder pasar el cable por ahí Ahí está Vamos con este agujerili Ahí con este Fernanda agujerili Entró bastante Como anoche No, Fernanda Ah, entró un montón Ya está Acá Le hago el otro Para pescarlo ¿Se entiende? Bueno, Rafi Era obvio Listo, pupi Listo Ahí ya tengo Para pasar el cable Tenemos que pintar esta Con un aerosol Que tengo acá Mate Voy a dar Allá fue Porque quiero que me quede mate Y para emparejar Todas las saltadas de pintura Y le di con una piedrita Y el dremel Las rebarbas Que pueda llegar a tener Para no lastimar La manito De quien lo manipule Esto va a estar así acá Lo voy a pegar Con un adhesivo Epoxy Tengo que limar esta Poner las luces Esto lo voy a poner ahí Y le hago unos tornillitos Muy chiquis Tiki tiki Y ya está Es esto A Bianca le gustó mucho Es polémica Porque no sé si es linda Pero el efecto Que da prendido Con poca luz Es hermoso Vamos a pintar esto Vamos para afuera Le hice una agarradera Para poder darle Doble a Smart Paint Secado rápido Resistente a los rayos UV Contenido neto Basta Negro mate Me voy a poner lejos La cámara la dejo lejos Porque Ya bastante Con el acerrín Que le he hecho No, no, yo como está Qué bonito Pinta a Dusky Le voy a dar dos manos igual Vamos de vuelta para allá Vamos a lijar Estaba afuera Había armado afuera Pero la verdad Que hay un domingo Tan tranca Que dije Ven charles demasiado A las bolas A los vecinos Ya bastante Que me bancan Con todo el ruido Protección respiratoria Que nunca me pongo Cuando estoy lijando Y me lo dijeron El otro día Y dije Ya es verdad Soy un imbécil Siempre digo Ahora voy a empezar a poner Lijo Puse la aspiradora Pongo acá Voy a lijar El circulete este Para que me quede más lindo ¿Vamos con esa? Lijado Ya está lijadito 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 También le pasé una lija a este No saben la suavidad que tiene Parece un delfín Recién Hecha a la definitiva Y este ya está Pintadito Pintadito Voy a Pasarle aceite Esta vez no voy a usar aceite danés Voy a usar un aceite Óleo de naranja ¡Bandurrias! De mis amigos de bandurrias Para esta misma madera Que sigo reciclando Que todavía me quedan pedazos Para poder usar Amo la escalera Que cambié de mi casa Gracias a la gente De Story House Que me cambió La escalera Y la heladera Dije la heladera Porque he escuchado el ruido De esta heladera Esta muy bonita Que me compraba Voy a primero A pasarle el aceite Para después pasar el cable Y ver cómo Pongo la cuestión Y el otro día Me dijo Una usuaria Creo que Usuaria Ella Me dijo Che loco Extraño Las reflexiones Y es verdad Hacía rato Que no reflexionaba En el momento De la barnizada De casi acabado Y sin duda Tengo que reflexionar Sobre Match Game El programa Les cuento la situación Que es lo que sucedió Empecé Match Game La primera semana Le va muy bien Al programa Como conté hoy Mi novia contrae Coronavirus Yo estoy en cuarentena Aislado Hasta hacerme Los PCR correspondientes Hoy domingo Para ustedes es sábado Pero hoy domingo Para mí Me acaba de hacer el PCR Para ver Si el lunes Pudiera grabar El tiempo que no pudiera grabar Me va a estar reemplazando El Pollo Álvarez Un conductor Si sos de afuera Un conductor De acá de Argentina Muy conocido Muy capo él Pero que quiero ir A esta cosa De animarse a hacer Otras cosas Que no están En la zona de confort Para mí hacer televisión Todos los días Conducir un programa Estar al frente de un programa Claramente No es mi zona de confort Conducir un programa Nunca conduje Conduje Otras cuestiones En eventos Mucho tiempo y demás Pero no programa Estuve en televisión La tele Para mí siempre fue un poco incómoda La verdad que estoy muy feliz Con Match Game Pero eso también me trajo Una cantidad de abarradeadas Por internet Impresionante Porque hay mucha gente Que no me conoce Y te dice Que este pelotudo Que qué hace acá Que te hace gracioso Y sos un boludo Blé, blé, blé Y nada Ese haterismo Que uno dice Bueno me lo paso por la voz Hasta ahí O sea siempre un poco molesta Pero bueno Son las reglas del juego también Pero Qué quiero decir con esto Que nos animemos a hacer Otras cosas Que no están dentro De la comodidad de uno ¿Por qué? Porque se aprende Una bocha Mirá cómo queda esto Se aprende Y el olor que tiene Qué rico Se aprende un montón En los lugares Donde uno no está cómodo Y yo en la tele Estoy aprendiendo Una banda Espero volver rápido No tener coronavirus Por supuesto No siento ningún tipo De síntomas Para poder seguir Dándole rosca A esta aventura De estar al frente De un programa Que está buenísimo Que es diario Con una gran producción Con un gran canal Como es Canal 13 Y escupí un poquito ahí La verdad Yo estoy re contento Pero bueno Los primeros días Fueron ahí como medio Me pegaron unas bardeadas Re contra importantes Sabía que podía llegar a pasar Pero bueno En esa estoy también Estoy incómodo Estoy cagado Muy feliz Pero cagado a la vez O sea porque bueno Nada Es una cosa muy nueva para mí La popularidad Qué sé yo Al toque salieron noticias de Rada tiene coronavirus No tengo coronavirus O sea como toda una cosa De los medios Que bueno ahora Opinan también Y bueno Es la regla de juego ¿Qué va a ser? Pero muy feliz Con estar en la tele Intentando llevar No algo nuevo Bueno sí mi estilo Mi forma Así que nada Si no lo vieron Lo pueden ver Si sos de afuera Lo podés ver en YouTube Creo que lo pone el canal A la tarde Ya ponen todos los capítulos Esta semana que pasó En realidad Estuvo el pollo Álvarez Unos días Y bueno yo ya volví Lo digo así optimistamente Porque todavía no tengo El resultado del PCR Pero yo siento que No tengo coronavirus Porque no tengo absolutamente Ningún Ningún Síntoma Así que ojalá que así sea Pero bueno la reflexión de hoy Como dice Fierita Catalano En su podcast No es nada La prueba de vida de hoy Es animarse a hacer cosas Que no tengan O sea que te den Mucha mucha incomodidad Mucha incomodidad Estoy incómodo Por supuesto Como me pasa cuando actúo Cuando hago un papel Actúo Me da incomodidad Y digo Ay Pero bueno Está buenísimo Está re bueno Hacer cosas que no están En la zona de confort Como me pasa también Con la música Si bien ya hace mucho Que la banda existe Y estamos Y tocamos muchas canciones Y tocamos muchas veces Y va Me es incómodo Boludo Yo no soy músico Así como estudiado Hago música Sí Toco instrumentos Compongo Canto Pero caquitas 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 Lo linda que está quedando Esta madera No se puede creer Muchas cacas Pero mucha alegría Esas cacas de orgullo Bueno Esto quedó Parece que está laqueado Una belleza La carpintería Es un lugar incómodo Para mí Hablando de incomodidad Porque no soy carpintero Soy arreglador de cagadas Vamos a dejarlo Que seque un poquito Y la armo Te suscribiste al canal ¿No? Te suscribiste al canal No seas caca Bueno Tengo la base Vamos a pasar el cable Primero lo voy a cortar Acá Ahí Muy bien Pupi Corto aquí Vengo acá Y aguati Para Pelalo cable Vos te podés venir Un poquito más cerca ¿O no? Vení un poquito más cerca Vení 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 Rojo con rojo Blanco con blanco Ahora me van a decir Eh Que está uniendo mal los cables Que así nos empalman Bueno Los empalmo así yo Y bueno Lo acabo de empalmar Y no pasa el cable Chicos Bueno Acá porrada Dale 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 Imbécil Pinza de punta Agallo acá Y tiro para arriba Dale pupito Pásalo Ahora sí Una yoscaadita 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 Me olvidé la cornet Yadí Yadí Listo Esto va a estar así Lo pego con eso Con la cuestión esta Epoxy Y vamos con eso Voy a necesitar bastante Ufa Primero Dos componentes que se mezclan Para darle paso a este pegamento Epoxy Bueno Y vamos a colocarlo En todo el borde interior Una película generosa Le quiero poner Che Las fechas de Serendipia en la gira Las podés poner Marquito Eh Ahí vamos a estar En Mar del Plata En Bahía Blanca En La Plata En Rosario Y en Córdoba Eh Nada Un montón de fechas De despedida de Serendipia Porfa Vénganselo a ver Que se termina Serendipia Y no estará más Para verse en vivo Y se viene lo nuevo Tendrá que ver con los coli Con un nuevo show de teatro Con todo Bueno Ahí cerrarme la cuestión Vamos a poner Esta cosita Listo Ahora quiero sacar Esto que queda ahí Que sobra Y que no me gusta Bueno Ahí está Ya está pegando Que es lo que yo quiero La tapa Antes de ponerla Voy a poner las luces Pero Que toca hacer con la tapa Primero Fijarme Cuál es la forma correcta Ahí Y ahora Marco en el agujerito Que le hice Torni Acargas el agujero Primero Y ahora con el otro tornillo Marco el otro lado Se supone Que ya se hizo Ese agujerito Vamos a poner las luces Adentro Esto le pueden poner Un foquito Potente Y ya Yo le puse Estas luces Porque son bien potentes Y nada Me gustan La luz que dan Ay pupirri Ay pupirri Listo Y acá igual Pupi Esto es un objeto De arte Que no existe O sea Se nos ocurrió Acá Listo Voy a cortar Y no te lo voy a mostrar Hasta que baje la luz Después nos vemos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver como quedó la lámpara Vamos Vamos, vamos Es aquí El producto Terminado Yo no sé Qué dicen ustedes De hecho lo dirán En los comentarios A mí me gusta mucho Como quedó Pero por momento La veo y dije Es una cagada Pero qué sé yo Mirá el efecto que da A mí me recae La Lamparuski Qué sé yo Esto Esto en Mirá con el cablecito Y esto en Palermo Cuánto te lo cobran Pupi Concholuca Suscribite al canal Sábado que viene Creo que sorteo herramientas Pero no sabes Las herramientas Que voy a sortear Los próximos unboxing Que son los últimos 3 Del 2021 Y veremos Si la carpintería sigue O cumplió un ciclo Y sigue de manera Más espaciada Todavía no lo sé No lo sé Suscribite porque Los sorteos que se vienen Son una bomba atómica Y si llegamos A los 500 mil Pronto Voy a sortear Una cantidad de herramientas Les juro que es Demencial O sea Bocha herramienta Voy a sortear Todas nuevitas en caja Pero el sábado que viene Sorteo Voy a empezar a sortear Unas herramientas increíbles Voy a sortear La nueva línea de Bosch De 12 voltios No saben lo que va a ser Avísame Cuando llegue Un gran acto de amor Un gran acto de amor Avísame Cuando llegue Un gran acto de amor Un gran acto de amor Un gran acto de amor Hasta el sábado que viene Un poquito al final la cagué Chau